Hola, mi nombre es Berta Díaz, licenciada en Audiología del Centro Audiológico Audifon. La exposición a sonidos fuertes en las calles, como el clausón de los autos, el pito de los policías, las ambulancias, el alto volumen de las discotecas, ponen en riesgo a diario la sensibilidad de nuestros oídos. Hasta hace unos años la pérdida de audición era una de las patologías más frecuentes en las personas como en la tercera edad. Ahora no, ahora en día es tanto la tercera edad, los jóvenes, los niños, todos tenemos problemas de audición porque muchas veces estamos nosotros expuestos, expuestos a muchos ruidos, a muchos sonidos y a veces no tomamos conciencia de estos sonidos que con el tiempo nos van a afectar al oído. Ahora, yo le voy a dar siete consejos para que la pérdida auditiva, la sordera no llegue a sus oídos. Primero, mantener los oídos limpios, secárselos bien. Una vez que uno se sale del baño, se ha lavado el cabello, hay que secarse bien el oído para que no tenga ningún tipo de infección. Dos, moderar el uso de los audífonos, esos audífonos que los jóvenes se los pusan para escuchar. Que hay muchas veces las personas cuando quieren hablar por teléfono, se ponen los auriculares en los oídos y le levantan mucho el volumen. No, eso no debe de exceder a un 60% del nivel y menos de horas continuas. Tres, no introducir ningún tipo de objeto en el oído. Muchas veces las personas, le pica el oído, un ganchito se limpia. Uno tiene que tener mucho cuidado con esos objetos, con los ganchos, con los llaveros, porque eso también lastima y daña el nervio auditivo. Cuatro, utilizar tapones auditivos en ambientes muy ruidosos. Cuando uno sabe que va a ir a sitios con demasiado ruido, siempre debe de usar los tampones para que no afecten, no le afecten al oído. Cinco, y hay que evitar los golpes, los golpes al rostro, específicamente en las zonas de donde está el oído. También es evitar meterse en las piscinas. Debe de usar los protectores para que el agua no ingrese al canal y no lastime el oído, porque ahí viene el problema de las infecciones. Seis, consumir pescados y vegetales de hojas verdes, como la espinaca y la lechuga. Estos alimentos fortalecen el sistema auditivo. Siete, acudir periódicamente a un especialista para detectar alguna pérdida auditiva en una etapa inicial. Después de los 50 años, es recomendable realizarlo una vez al año. Es recomendable para que uno detecte si efectivamente está teniendo un problema ya de pérdida auditiva. Es lo que yo les recomendaría a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!